Hola amigos del Tamaulimpeco y Grillos TV, el día de hoy vamos a probar el Ford Figo El nuevo Ford Figo con su diseño más deportivo y juvenil Cuenta con la parrilla trapezoidal característica de los nuevos modelos de Ford Con sus vistas cromadas, está excelente, cuenta con faros de niebla en su versión titanium Esta versión cuenta con una transmisión automática de 6 velocidades y un modo Sport Que tiene cambios en la palanca La verdad es un auto muy divertido, muy bonito, con un aspecto juvenil, deportivo Se siente una estabilidad en el vehículo De hecho en este momento vamos a 100 kilómetros por hora Se siente muy estable No rebota En el espacio trasero cabe perfectamente una persona de 1.70 de estatura Muy bien acomodado Y en la parte del medio tiene espacio para una persona Y en los laterales también caben muy bien 5 personas Y un poquito más si le quieren echar a otro amigo Precio, valor, su equipamiento Muy buen vehículo muchachos Están buscando una opción económica Bonita y divertida Este es su vehículo Ford Figo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!